El tema de la negociación es clave porque los diferentes agentes, sobre todo los agentes creativos, se han presentado a la convocatoria habiéndola entendido más o menos, teniendo en cuenta que tiene un factor experimental, que esto es innovador, es un proceso al que no estamos acostumbrados, se han presentado con unas expectativas y se encuentran aquí por primera vez con otros proyectos, con otras personas que les pueden enriquecer mucho, pero que también pueden dar lugar a conflictos de intereses o a diferentes ideologías incluso. Entonces ahí veo la cara y la cruz como uno de los grandes potenciales de este proyecto y las mesas de ecodiseño, pero también uno de los lugares que puede generar conflicto. La experiencia que yo he tenido en este proceso que me ha parecido muy interesante es la capacidad de ciertos proyectos para abrirse completamente a generar algo absolutamente nuevo, que combina muy bien las dos cosas, pero que realmente genera algo completamente distinto y muy también a la escucha de lo que es el contexto, que esto también era una cosa que comentábamos antes, lo interesante en este proceso de ecodiseño, el que se haya incorporado también ese elemento vecinal, que tiene un papel también muy activo y una voz dentro de todo este proceso. Con respecto a los desafíos también, el que realmente los vecinos tengan tan clara una idea, en función de tener unas necesidades también clarísimas, que no estén dispuestos a aceptar algo que no atienda esas reclamaciones, y que realmente se vean que tienen que pasar por aceptar un proyecto con un carácter artístico que quizá no tiene la respuesta a necesidades muy concretas que ellos tienen. Pero en cuanto a potencialidades, yo creo que, bueno, muchísimas, y de hecho yo creo que el tema de no haberlo incorporado, este diálogo con los vecinos en otros proyectos de intervención sobre contextos urbanos, es una de las grandes carencias que en general tiene este tipo de intervenciones, o sea que yo creo que es un aspecto, una de las grandes aportaciones de este programa de Imagina. Los vecinos, que en la mesa en la que yo estoy la representación vecinal no es muy grande, bueno, hay mucho más creativo que, o artistas, agentes creativos que vecinos, es la verdad una figura muy abierta, o sea, tiene una disposición de escucha, y son personas que están muy implicadas en movimientos sociales o en asociacionismo, entonces realmente a nivel de lenguaje y de imaginarios están bastante cerca de todo el proyecto de Imagina Madrid. Sin embargo, donde he visto más gap, más distancia, es entre los propios agentes creativos y sus formas de entender el espacio público o sus formas de entender, por ejemplo, conceptos estructurales como mapeo o interacción, ahí resulta que no todo el mundo piensa lo mismo, y me viene a la cabeza esta idea de que nada es obvio, no es tan obvio, hay que hablarlo, y a veces hemos invertido bastante tiempo en hablar esas cosas y llegar a un consenso. Yo lo más conflictivo que veo es eso, o sea, se están poniendo gente a trabajar para que confluya en un proyecto, gente que no se conoce, no es mi caso, en mi caso sí que se está notando también que el engranaje va muy bien, porque sí que hay todo, incluso unas colaboraciones previas, pero la mayoría de los casos no es así, entonces, bueno, que lo complejo que ya es de por sí trabajar en un equipo, no hay un conocimiento previo, si añade el elemento vecinal y demás, pues hay muchos componentes que te abocan a la atención, ¿no? Diseñar algo, planificar algo que tiene en cuenta lo que no se sabe, ¿no? También requiere como de una escucha, de una humildad... Capacidad de adaptación también, sí. Es otra forma de pensar, ¿no? Precisamente estamos como intentando atar cabos, estamos intentando especular en el mejor de los sentidos, ¿no? Como planificar, que no se nos escape nada, pero por otro lado, es muy interesante tener esta idea de... como una planificación abierta a cierto caos, ¿no? O a cierto, bueno, al devenir, ¿no? Al impredecible, claro. Y dentro de los retos que afronta un programa de carácter artístico, que busca una intervención significativa en un espacio, hablamos también de la intervención a nivel simbólico, en imaginarios, sí que uno de los grandes peligros a confrontar siempre, y la resolución yo creo siempre también es muy conflictiva, es de qué manera se añade un valor que transforma el espacio, lo gentrifica, al final termina expulsando unos usuarios que al ver transformado el espacio ya no se sienten tan partícipes, no lo sienten tanto como propio. Y sí, creo que es algo que hay que cuidar mucho, y creo que también hay la clave, sobre todo para el trabajo con los usuarios, es de qué manera hacer que esa intervención se dijera como algo del barrio, algo propio, que también requiere procesos largos, trabajos de generar redes de confianza, es decir, que es muy complejo. Y bueno, yo creo que es algo que siempre va a estar ahí, porque ya solamente que llegue un programa como Imagina, toda esta publicidad que se está dando, yo creo que ya solo eso ya está generando ciertas reticencias entre muchas personas que dicen, bueno, a ver qué pasa aquí. Y luego también viene connotado por un contexto político, ya de por sí, también por lo tanto es abrazado por un cierto perfil de vecinos, que ya hablando también, y aquí me salgo un poco al hilo de esto, de los vecinos que participan, sé que es verdad muy positiva esa participación, pero ya que también él comentaba, son gente que tiene una experiencia en la participación, en colectivos, en asociaciones vecinales, pero qué pasa, que esa es una de las cuestiones que en mi mesa está saliendo mucho también, y creo que en todas, con esa gente que no está asociada, con esa gente que, bueno, pues son los verdaderos usuarios, por ejemplo, de la plaza con la que trabaja mi mesa, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo se llega a ellos? ¿Cómo se dialoga con ellos? Yo creo que ese también es uno de los retos fuertes y conflictivos de asumir. En mi mesa también hay un interés especial en llegar al, no sé cómo lo llamaba la persona de la junta que vino, como al vecino común, o algo así lo llamó, la persona que no está asociada, la persona que no se reúne con otros vecinos, pero que es usuaria, que es ciudadana, que es, bueno, pues al fin y al cabo, alguien con quien el proyecto quiere dialogar. ¿Dónde está? ¿Cómo llegamos a esa persona? ¿Cómo se genera un diálogo? Si no está aquí, ¿por qué no está aquí? O entonces, ¿en qué momento interactuamos con ella? En algunas mesas está saliendo mucho el tema de la proyección de futuro, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acaba el proyecto, no? ¿Qué pasa cuando el ovni se levanta y vuelve a su planeta extraño del arte o lo que sea, no? Y me parece muy interesante que, efectivamente, gracias a que está presente y que se ha planteado con esa importancia, los proyectos puedan efectivamente ser apropiados por los vecinos y los vecindarios, idealmente, en la mayoría de los casos, para que ellos les sigan dando vida una vez que esto acabe. Que no se convierta en una ruina.